Mortal, adentro, entro. Calificaciones. Cinco, tres y medio, cuatro, cuatro, cuatro. Salta, Camila. Salida al frente, ENA. Calificaciones. Cinco y medio, cinco y medio, cinco y medio, cinco, cinco y medio. Salta, Prat. Cicle al frente, ENA. Cuatro y medio, cuatro, cuatro y medio, cuatro, tres y medio. Salta, Darlene. Cicle al frente, ENA. Salta, Darlene. Salta, Darlene. Calificaciones. Seis, seis, cinco y medio, cinco y medio, cinco y medio. Salta, Darlene. Salta, Darlene. Cicle al frente, ENA. Salta, Darlene. Salta, Darlene. Salta, Darlene. Cinco y medio, cinco y medio, cuatro y medio, cuatro y medio, cinco. Salta, Salta. Entrada, Atraccena. Salta, Darlene. Salta, Darlene. Salta, Darlene. Entrada, Atraccena. Salta, Darlene. Salta, Darlene. Siete y medio, seis Seis, seis, seis Santa, Vangeli Entrada, Atracena Felicitaciones Siete y medio, seis y medio Seis, cinco, seis y medio Salta, Saraín Entrada, Atracena Felicitaciones Cinco, cinco y medio Tres y medio Cuatro, cuatro y medio Salta, Paolo Siete al frente Salta, Al Frente Salta, Al Frente Felicitaciones Cinco y medio Cinco Cinco y medio Cinco y medio